¿Cómo saber el estado de tu transacción en PSE? Debes ingresar al correo electrónico con el que realizas tus transacciones en PSE. En tu bandeja de entrada, busca el correo enviado desde servicio pse arroba chcolombia.com.co En el asunto, encontrarás el estado de tu transacción y el número CUS. Verifica que la transacción coincida con la fecha en la que realizaste el pago y valida la información que contiene el correo. Recuerda, si no recibiste el correo de confirmación por parte de PSE, puedes comunicarte a través de nuestros canales de contacto en los horarios establecidos, los cuales encuentras detallados en nuestra página web www.pse.com.co slash persona centro de ayuda.